Música Seguimos con los mandamientos de Jesús Cada domingo de aquí a fin de año vamos a estar escuchando esto La serie es muy, muy, muy larga Escoge el camino angosto Ese es el mandamiento de hoy Escoge el camino angosto Está basado en Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 Que dice de esta manera Entren por la puerta estrecha Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción Y muchos entran por ella Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida Y son pocos los que la encuentran Señor Aquí está tu pueblo Venimos a buscarte para darte honor y gloria Pero también para que nos hables Y trates con nuestra vida Y nos enseñes Y nos cambies y nos transformes Habla tu señora a nuestro corazón hoy Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús Amén No sé si les alcanzaron a entregar Una hojita Tuve la oportunidad de hacer Esto Debería venir a los boletines A Engla si me puedes ayudar No sé en quienes les falten Si no están los boletines deben estar allá en la mesa Este Tal vez a los primeros que llegaron a la escuela dominica Les dieron su boletín No estaban todavía Pero Los demás No sé si lo traigan ¿Nadie lo trae? ¿Nadie lo tiene? Si, ahí atrás Sí Faltan aquí adelante nada más A ver si Si nos pueden ayudar con unas Pero no es el boletine Es esta hojita Solamente A ver si hay atrás Más Es solamente para que El que quiera pueda ir apuntando Y recordando El tema de hoy es Es algo importante Porque Es decisivo para nuestras vidas Todos son buenos Y todos nos van ayudando Para desarrollar el carácter de Jesús Pero el de hoy Tiene Tiene una Cierta implicación fuerte Para nuestra vida Después de De 18 19 O 20 estudios Que Que llevamos Este Hoy es como para hacer Un stop Y recapitular Nuestro pensamiento Y volver a Volver a hacer un compromiso Volver a tomar una Una decisión De hecho La característica del carácter Que hoy vamos a desarrollar Y la puedes apuntar ahí en la hojita Es la decisión Es decir Ser una persona Que sabe tomar decisiones Y que las toma En su momento La contraparte La característica El carácter Que no deberíamos desarrollar Es el ser Doblemente Tener doble mentalidad Doble pensamiento El decir una cosa ahorita Y al ratito Cambiarla El ser volubles En nuestra forma de pensar Así es que La decisión Es la característica Del carácter Valga la Redundancia En las palabras A que se parece Decisión Tenemos que desarrollar La imagen Que Jesús nos presenta En este mandamiento No es una elección Entre dos puertas No es una elección Entre dos premios Que vas a ganar O que quieres O que puedes Escoger No es como La catafixia ¿Verdad? De que ¿Qué puerta quieres? Y escoge la puerta Y ahí vas a tener Tu premio No es algo Que vas a ganar De esa manera Es una elección Literalmente Entre dos estilos De vida O sea Es algo que permanece No es algo Que te gana Momentáneamente Que te da gozo Momentáneo La decisión Que Jesús nos está poniendo En este momento Entre el camino ancho Y el camino estrecho Es una decisión A un estilo De vida Que debe Seguir y terminar Con el cual Te vas a casar Con el cual Te vas a Impregnar El tomar Alguno de estos Dos caminos Tampoco es una Decisión De último minuto Como que Lo puedo hacer En cualquier momento Total Puedo estar aquí Y en el último minuto Me cambio Esto es Llegar a un camino Es el resultado De elecciones Que hemos estado Haciendo En nuestra vida Por eso les decía Como es un estilo De vida Tienes que empezar A tomar La primera elección De definir el camino Que vas a llevar Porque las decisiones Que tienes que seguir tomando En el resto de tu vida Te van a llevar Por ese camino Y no puedes estar cambiando De un otro Simplemente no se puede No es que No es que No es que No se vale No es que Simplemente no se puede Cuando entras A un camino No te puedes mover No te puedes salir De ese camino Eclesiastes capítulo 12 Versículo 1 El hombre más sabio Del mundo Después de haber Experimentado Muchas cosas Y haber elegido El camino de Dios Desde un principio Aunque después Se equivocó En muchas ocasiones Al final de su vida Él escribió esto Acuérdate de tu creador En los días De tu juventud Antes que lleguen Los días malos Y vengan los años En que digas No encuentro En ellos Placer Alguno Es decir Él nos está exhortando A que desde que Eres joven Desde que tienes La oportunidad De hacerlo Toma la decisión Correcta ¿Y cuál es? Acuérdate del Señor Voltea a ver al Señor Mira al Señor La sabiduría Se mantiene en pie Como lo diría El autor de Proverbios Se mantiene el pie En pie En el camino Llamando a los jóvenes A tomar decisiones Correctas La sabiduría dice Aquí estoy Gritándote Y animándote A que tome Las decisiones Correctas Mira lo que dice Proverbios Capítulo 9 Versículos del 1 al 6 La sabiduría Construyó su casa Y labró Sus siete pilares Preparó un banquete Mezcló su vino Y tendió la mesa Envió a sus doncellas Y ahora clama Desde lo más alto De la ciudad Vengan conmigo Los inexpertos Dice a los faltos De juicio Vengan Disfruten de mi pan Y beban del vino Que he mezclado Dejen su insensatez Y vivirán Andarán por el camino Del discernimiento La sabiduría es Dios Hablándote Y diciendo Ven y sígueme Ven y sigue mis pasos Ven y cree en mí En vista de la realidad Del infierno Con todos sus tormentos Eternos Es asombroso Que la mayoría De las personas Sigan eligiendo El camino ancho Para alejarse de Dios Lo vemos todos los días Y platicamos de eso Todos los días Cada vez que Que nos sentamos Y creo que lo has de platicar Con otras personas Hoy el mundo Está Totalmente Patas para arriba Hoy Dios No destruye el mundo Por su misericordia Porque con la tecnología Y lo bueno que es la tecnología Pero Lo que ha provocado También la tecnología Es que la maldad Se desarrolle Y se exprese Y se viva Sin ningún Tapujo Como dicen por ahí Dios destruyó En los tiempos De Noé Al mundo Porque Porque el hombre Era malo Y se habían alejado De él Dios destruyó Sodoma Y Gomorra Porque el mundo Era malo Y se habían alejado De él Y hoy no marca La diferencia Hoy los Los buenos Modales Y los Los modales Y los principios Cristianos Son valores Que el mundo Está tratando De destruir Vi una foto En Facebook Que dice Pone una Pone varias fotos De Gente Lesbiana Homosexual De los LGTB Y todo eso Está haciendo Sus Meetings Y dice La gente Apoya esto Pero ahora Condena Y ponen fotos De una familia Orando De una familia Juntos Caminando Ahora la gente Condena eso La sabiduría Está gritando Delante de nosotros Delante de nuestros hijos Sígueme 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 Qué es lo que causa Que las personas Hagan esto Se vayan por el camino Angosto Digo El camino Ancho Número uno Lo puedes apuntar ahí El temor A ser Ridiculizados El temor Al ridículo El temor Al ridículo De todas las razones Que las personas Tienen para escoger Este camino Una de las más fuertes Es que no quieren Ser señalados Que no quieren Que la gente Los vea diferente Quieren sentirse Parte del grupo Y saberse iguales A todos No quieren ser Rechazados Por sus amigos Quieren ser Aceptados Por sus amigos Entonces tienen que ser Como ellos Hoy nuestros hijos Están luchando Por esa Esa integración A la sociedad Y lo que les cuesta Integrarse Es que tienen que ser Como la sociedad Tal vez los que ya Pasamos un poquito Más de eso Ya Estamos más definidos Y ya no nos afecta Tanto Aunque hay muchos Que todavía sí Pero sobre todo En la juventud Ellos necesitan Sentirse Aceptados Ya no tanto Por papá y mamá Ahí se sienten Seguros Por la sociedad Así es que Por el temor A ser Ridiculizados Que les hagan bullying Que se burlen De ellos Que los juzguen Como puritanos Santos O cristianos Deciden tomar El camino El camino Ancho Es por esta razón Que Jesús Nos da el mandamiento En algunas ocasiones De que nos regocijemos Cuando somos Vituperados Y maltratados Porque estás Marcando la diferencia Pero como que Hay un Un gran camino Entre el sentirte Aceptado Y bien Y el sentirte Rechazado Y hay una Distancia muy grande En poder entender Que cuando te sientes Rechazado Puedes sentirte Contento Y cuando te sientes Aceptado por el mundo Deberías sentirte Muy triste Porque entonces Estás alejado Totalmente De Dios Mateo 5 11 Dichosos serán Ustedes Cuando por mi causa La gente Los insulte Los persiga Y levante Contra ustedes Toda clase De calumnias Alégrense Y llérense De júbilo Porque les espera Una gran recompensa En el cielo Así también Persiguieron A los profetas Que los procedieron A ustedes El camino De Dios Siempre va En contra Del mundo El camino De Dios Siempre va En contra De las cosas Que el mundo Ya ha establecido No hay reconciliación No podemos Pensar En que Puedo estar Más o menos En uno Y en otro No se puede Ser amigo Del mundo Es el enemigo De Dios Porque el mundo Está en contra De Dios Tal vez Hay personas Buenas Si hay personas Buenas Moralmente Todavía hay bondad En el mundo Por la misericordia Y por la imagen Que el hombre Tiene de Dios Pero cada vez Eso tiende Y tiende Y tiende A alejarse Más de Dios Y aún Esas personas Buenas Que moralmente Son buenas Y te puedes Encontrar En ellos Respeto Honor Tal vez Aunque moralmente Lo tienen Por ese reflejo De Dios En su corazón Odian a Dios Se aman Demasiado A ellos mismos Por eso son así Porque quieren Que la gente Que diga Son buenas Personas Ser amigo Del mundo Es ser Enemigo De Dios Cuando alguien Nos calumnia Y sobre todo Cuando alguien Habla mal De nosotros Por ser cristianos Puedes darte El privilegio De regocijarte Por hacerlo El apóstol Pablo Lo entendió De una manera Bastante Bastante Literal Y física Cuando estaba En el En el cepo El cepo era El lugar Donde les amarraban Los pies Y las manos Tenías que estar Todo el rato Amarrado así En la Caverna más Oscura La más húmeda Con la Espalda Rasgada De los latigazos Que le habían dado Seguramente El sudor Que ahí se generaba Por la humedad Hacía que ardieran Mucho Las heridas La posición En la que estaban Era sumamente Dolorosa Se empezaba a dormir El cuerpo Y las piernas Y él estaba Cantando Alabanzas a Dios Y pensando Wow Que impresionante El poder ser Digno De sufrir Lo mismo Que mi señor Eso es una persona Que Que ha entendido Lo que es Tomar el camino Angosto Y no No tener Miedo A que te Y tuperen Y a que te Ridiculicen Mira lo que dice Isaías 51 7 Escúchenme ustedes Y conocen Lo que es recto Pueblo que lleva Mi ley En su corazón No teman El reproche De los hombres Ni se desalienten Por sus insultos Esto es Isaías Algunos Cientos O mil años Antes de Jesús Es decir Hace tres mil años Aproximadamente La cosa no ha cambiado Hoy tenemos que decirle Nos tenemos que animar A nosotros No te preocupes Cuando se burlen Porque eres cristiano Recuerda Tu conoces Al Dios Vivo Y verdadero Tu eres su pueblo Y tu llevas Su ley Su ley Es su palabra Es su mandato En tu corazón No te desanimes Lo que estás viendo No es el final La segunda causa Por la que entran Al camino Ancho Es porque Les gusta Deleitarse En el pecado Ya no solo es No ser criticado Si no sabes que Hay mucho placer En el pecado Aunque ese placer Dura poco Poco estoy hablando Tal vez tomando en cuenta La eternidad Porque a algunos Les dura muchos años Pero comparado Con la eternidad Eso no va a ser nada Después de eso Solo va a quedar Dolor Remordimiento Y sufrimiento Cada persona Entonces En el mundo Tiene que escoger Entre el placer Temporal Del mal Y los sufrimientos Temporales Por causa De Cristo Pareciera que el mensaje No es muy alentador Porque te estoy poniendo La vida cristiana Es difícil Bueno Nos tocaba hablar de eso Hemos hablado De cómo nos sostiene Cómo nos cuida Cómo nos protege Lo bonito Que es ser cristiano Si tiene muchas Muchas cosas bonitas Esta es otra de ellas Aunque no la podemos Ver así a veces O no la queremos ver así Pero la vida cristiana Es difícil Y va totalmente En contra del pecado Así es que tienes que escoger Entre deleitarte Temporalmente En el mal En el pecado O Sufrir Temporalmente Los vituperios De ser cristiano La diferencia es que Eternamente Vas a terminar Sufriendo O eternamente Vas a terminar En la presencia De tu Dios Disfrutando De él Esta fue la La decisión Que Moisés Tuvo que enfrentar Mira lo que dice El autor de Hebreos Haciendo referencia A Moisés Hebreos 11 24 Por la fe Moisés Ya adulto Renunció A ser llamado Hijo De la hija Del faraón Prefirió ser maltratado Con el pueblo De Dios A disfrutar Los efímeros Placeres Del pecado Él tuvo que tomar Una decisión De dejar Todos los lujos De Egipto Y ser un esclavo Israelita Pero él sabía Porque lo estaba Haciendo Y si tú ves La historia De Moisés Tú te das cuenta Los portentos Milagrosos Que hizo Dios A través de él Moisés Conoció Al Dios Verdadero Y por eso Estuvo dispuesto Dijo A sufrir Temporalmente Al igual que Moisés Cada uno De nosotros Tenemos que Aprender A tomar Esas decisiones Y digo Aprender Porque Este tercer Punto Va en contra De nosotros El tercer Punto Es Tenemos Una inclinación Natural Al pecado Primero Es que No les gusta Que los ridiculicen Y por eso Escogen el camino Agosto Otros Empiezan A disfrutar Del pecado Y la razón De eso Es porque Tenemos Una inclinación Natural Al pecado Tenemos un pecado Ya heredado En nosotros Hay cosas Que hacemos Que para nosotros Parecen correctas Sin embargo Para Dios Son incorrectas Y las hacemos A veces sin pensar Salen de nuestro ser Proverbios 14 12 O sea Hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero que acaban Por ser caminos De muerte Y esta advertencia Es tan importante Que el Señor La repite En varias ocasiones Sobre todo En este libro De proverbios En proverbios 16 y 25 La vas a volver a encontrar Hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero que acaban Por ser caminos De muerte Nuestra inclinación Natural Que sale Por nuestros poros Es actuar En oposición A los caminos Del Señor Lo natural Que sale De nosotros Es actuar En oposición A los caminos Que roban Aquellos que roban Aquellos que hablan mal No Es parte de eso Pero también Aquellos que vienen A la iglesia Aquellos que se visten Muy bien Para venir A la iglesia Aquellos que Creen que Porque sirven En la iglesia Tienen un lugar Especial Aquellos que se comen En la biblia Leyéndola Porque quieren Aumentar su conocimiento Que parecieran Cosas muy buenas Pero si las pones Son aquellos Que vienen A la iglesia Porque quieren Quedar bien Con Dios Y decirle Señor Ya chequé tarjeta Me tienes que ayudar En la semana Eso es hipocresía Porque no lo buscas Por lo que él es Lo buscas Por lo que él Te puede dar O aquellos Que se visten Muy bien Para venir A la iglesia Y no porque Quieran ofrendarle Al Señor Una buena actitud Y una buena presencia Sino porque saben Que otros los van a ver Y no quieren Que los vean mal Y eso es Idolatría personal O aquellos Que participan En algún lugar En algún ministerio En alguna actividad Y creen que por eso La gente Los va a ver mal Y no está sirviendo Al Señor Porque él se lo merece Sino porque tú quieres Ser reconocido Así es que las cosas Malas del pecado Como las que normalmente Pensamos Si son muy malas Pero hay cosas Que son buenas Pero que nosotros Las podemos hacer malas Varias veces Les he preguntado ¿Por qué estás aquí Hoy? ¿Por qué estás viendo Este video En internet? Para satisfacer Tu necesidad Religiosa Para Tratar de Compensar Tu falta Tu falta Entre semana De buscar A Dios Y tratar De terminar La semana O iniciar La semana Quieriendo tener La bendición De Dios Pero no Por lo que Él es Espero estar Están explicando La inclinación La inclinación Que tenemos Hacia el pecado No lo vea Solamente Como esas cosas Amorales Muy malas Sino aún Muchas cosas Morales Que nosotros Que nosotros Traducimos O transformamos En pecado Siempre Lo he dicho La ley Que Dios Estableció Las tradiciones Que tenían Los fariseos Las tradiciones Que hoy Las iglesias Tienen No necesariamente Son malas El problema Es que se hacen Malas Cuando toman El lugar De Dios Esta inclinación Que tenemos Al pecado La expresamos De esta manera Y es el punto Número cuatro Una admiración A ídolos Humanos Puede ser Cualquier tipo De ídolo Cualquier cosa Que tú pongas Primero Que Dios En los tiempos De Noé La maldad Decíamos Estaba desenfrenada Los hombres Corrompidos De maneras Abominables Y hoy sabemos Que lo que Decía hace un momento Que lo que pasaba En aquellos años Sigue pasando Y con nosotros Pero en aquel tiempo Si tú puedes ver En la Biblia Sobre todo Los primeros cinco Los primeros seis Capítulos de Génesis Sobre todo El cuatro Cinco Y seis Te das cuenta Que hubo personas Que empezaron A sobresalir Entre otros Uno fue un gran Cazador El otro Fundó varias ciudades Era gente Prominente Y la gente Los empezó A tener Como sus Ídolos La gente Tenía que buscar Después de que El hombre Dejó el Edén Y dejaron De ver a Dios Y a tener a Dios Hacia arriba Cuando Dios Los expulsa Y ellos Empiezan a multiplicar Por cosa natural La gente Empieza a buscar Algo hacia arriba Empiezan a buscar Un Dios Al cual adorar Y por naturaleza Porque somos hechos A imagen de Dios El hombre pone A otros hombres Como sus dioses Como sus ídolos Algunos se han ido Más allá Y si te recuerdas Tal vez Este El sol Y la luna Pero si recuerdas También en esas culturas Había personas Que decían El Dios sol Que de alguna manera Se representaba A ese astro A esa Cosa material Y a veces Se lo querían dar A un hombre El Dios del agua Y lo trataban De personalizar Agarraron cosas Después Físicas y materiales Y las trataban De personalizar Es decir El hombre Expresa Esa inclinación Al pecado Y ese deleite En el pecado Haciéndose ídolos De otras cosas Y a la vez pasada Te ha preguntado ¿Cuáles son tus ídolos? No deberíamos tener Debería ser Dios Nuestro único ídolo Si lo quieres llamar Como ídolo A algunas personas No les gusta eso Pero hago referencia Solamente a como que Es todo lo que existe Para ti Ese ídolo Debería ser Dios ¿Qué ídolos tienes? A lo mejor dices No, no tengo ídolos Déjame te ir un poquito ¿Qué es lo que más miedo Te da? Eso puede ser tu ídolo Perder un hijo Perder tu trabajo Perder tu salud Perder tu éxito ¿Qué es lo que más miedo Te da? ¿Qué es lo que te quita El sueño? ¿O qué es lo que más Alegría te da? Tener dinero Y eso llena Tu corazón De satisfacción O tus hijos O tu familia Tal vez esas cosas Estén primero que Dios Y si Dios Te las quitara Tendrías que decir No vale la pena vivir Si hay algo Por lo que tú dices Si yo no tengo eso No vale la pena vivir Entonces tienes un ídolo En tu corazón La forma en la que expresamos Nuestra Nuestra inclinación al pecado Es a través Es a través de nuestra idolatría Mira lo que dice Romanos 12 22 y 23 Aunque afirmaban ser sabios Creo que es capítulo 1 Puse el 12 ¿Cuál puse? 12 Pero creo que Creo que es el capítulo 1 Se me fue por ahí un 12 Romanos 1 22 y 23 Para que lo puedan corregir En las hojitas también Aunque afirmaban ser sabios Se volvieron necios Y cambiaron la gloria Del Dios inmortal Por imágenes Que eran réplicas Del hombre mortal De las aves De los cuadrúpedos Y de los reptiles El que el hombre Cambie a ese Dios Y le dé imágenes Y haga ídolos de eso Resulta en el punto número 5 Una inmensa oscuridad Espero que me vaya siguiendo Primero Escoge Esas personas Escogen el camino ancho Por el temor A que los ridiculicen Se burlen de ellos Porque el pecado Es muy sabroso Y te deleitas en él Porque tenemos Una inclinación A pecar La forma en la que Lo expresamos es A través de nuestros ídolos Formamos ídolos Que nos dan satisfacción Y que nos dan seguridad Y cuando estamos en ese punto Entonces estamos en una inmensa Oscuridad Entre el hombre más Disfruta de los placeres Del pecado La oscuridad se vuelve Más y más Su camino Más odian la luz Más no quieren Venir a Jesús Y tú lo puedes ver Platica con personas Y trata de De enfrentarlas Con su pecado Y luego Luego quieren cambiar Que no les gusta Hablar de eso Estoy muy bien así No me molestes Con eso Juan 3.20 Todo el que hace lo malo Aborrece la luz Y no se acerca a ella Por temor a que sus obras Queden al descubierto Los hombres amaron más Las tinieblas Que la luz Dice otro pasaje Esas son las cinco Factores Por los que las personas Eligen El camino Ancho Tal vez pudiera haber más Pero creo que Esas se envuelven mucho ¿Cuáles son las características Del camino ancho Y del camino angosto? Te las voy a poner Rápido Bueno Primero El nombre lo dice Uno es ancho Y el otro es angosto La idea de que es ancho Es porque permite Una gran diversidad De pensamientos De filosofía De prácticas Malvadas Y las ves desde el punto De vista de Dios Y ahí no hay limitantes Para que puedas estar En ese camino Todo es relativo Y cada uno Tiene su verdad El otro camino Es angosto Porque es un camino Preciso y exacto Y no hay diferentes Formas de pensar Solamente hay una forma De pensar Y es la forma En la que Dios Piensa El camino ancho También es muy concurrido El camino angosto No es muy concurrido Esta multitud Que va por ese camino Está formada Por aquellos Que odian a Dios Y por aquellos Y por aquellos Que son muy religiosos También Es decir Los libertinos Y los religiosos Los que no creen En Dios Y los que creen Que con su religiosidad Se gana en el cielo En el fondo Aunque dicen Que aman a Dios Estos religiosos Están en contra de Dios Porque no aceptan Lo que Dios Ha hecho por ellos En el camino angosto Ese no es muy concurrido Aquí vas a ver Aquellos que están Dispuestos A estar solos A que la gente Lo rechace Y a que ellos Vivan solos Ejemplos Elías Daniel El mismo Moisés Que aunque tenía Un pueblo Y una multitud Que hacerlo Dios en alguna ocasión Le dijo Si quieres Los destruyo a todos Y contigo Inicio un nuevo pueblo Por la maldad Del pueblo Gente que estaba Aunque rodeado De mucha gente En realidad Estaban Solos con Dios Y lo aceptaron Lo aceptaron Este camino No es muy concurrido Tienes que Aprender que Que se camina De la mano de Dios Tal vez no de la mano De otras personas Número tres El camino ancho Es un camino impío Impío ¿Te acuerdas Que significa Ausencia de Dios? No está Dios En ese camino Lo que controla Este camino Está impregnado De maldad Maldad Es todo aquello Que está en contra De Dios Y aún aquellos Que están en desacuerdo Con las cosas malas Defienden Sus propios niveles De De moralidad O de inmoralidad Lo que decía ahorita Tal vez haya personas Que dicen Mira Yo no soy homosexual Pero yo lo respeto Porque tienen sus derechos Y porque tienen sus Son personas Que tienen que Que ser respetadas Es decir Avalan lo que ellos Hacen Una cosa es Respetarlos Como personas Como seres humanos Otra cosa es Que tú digas Lo que están haciendo Está bien Porque lo que dice La palabra de Dios Es que está mal Pero Ellos no lo ven así Es decir Entonces Esa ausencia De Dios Es solo No solo Para los que niegan A Dios totalmente Sino para aquellos Que Saben que están mal Pero Están con ellos Dirían en México Es tan culpable El que mata La vaca Como el que le Amarra la pata Nos hacemos Cómplices Cuando Cuando alguien Viene a ti Te dice algo Y tú no le dices Eso está mal El camino Angosto Es un camino De sabiduría En otras palabras Es un camino De temor a Dios Dice El proverbio El principio De la sabiduría Es el temor A Jehová El camino Angosto Es un camino De sabiduría Es cuando pones A Dios En primer lugar En tu vida Y quieres Honrarlo Y servirlo Por lo que Él es El camino Ancho Número 4 Es un camino Que provee Prosperidad Pero también Provee dolor Es un camino Muy atractivo Pero es un camino Demasiado Engañoso El camino Angosto Es un camino De justicia Cuando hablo De justicia Estoy hablando De un verdadero Amor Porque Dios Nos ha dado Su justicia Para que Podemos estar Con Él Y que nos Pueda amar Primero nos tuvo Que justificar Y cuando Y cuando tú Amas a Dios Que es justo Y lo amas Porque te ha Justificado Es cuando tú Puedes amar A otros Como Él Te amó Y verlos Como justos Delante de Dios Sin criticarlos Y sin juzgarlos Espero estarlo Explicando El camino Ancho Es un camino De prosperidad Y de dolor Que tiene Un final De dolor El camino Angosto Es un camino De justicia Y de amor Te voy a leer No lo puse En la presentación Daniel Si es que no te vayas A quebrar la cabeza Buscándolo El Salmo 73 Mira lo que escribió El salmista Ciertamente es bueno Dios Para con Israel Para con los limpios De corazón Está Está alabando a Dios Porque Dios es bueno Sobre todo es bueno Para aquellos Con los que son Tienen un corazón limpio Mira lo que dice En cuanto a mí Dice el salmista En cuanto a mí Casi se deslizaron Mis pies Por poco Resbalaron Mis pasos ¿Por qué? Porque tuve Envidia De los arrogantes Viendo la prosperidad De los impíos Porque no tienen Congojas Por su muerte Por su vigor Pues su vigor Está entero No pasan Trabajos Como los otros Mortales Ni son azotados Como los demás Hombres Por tanto Por tanto La soberbia Los corona Se cubren De vestido De violencia Los ojos Se resaltan De gordura Logran Con creces Los antojos Del corazón Se mofan Y hablan Con maldad De hacer violencia Hablan Con altanería Ponen su boca Contra el cielo Y su lengua Pasea la tierra Por eso Dios hará Volver a su pueblo Aquí Y aguas En abundancia Serán extraídas Para ellos Y dicen ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento En el altísimo? He aquí Estos impíos Sin ser turbados Del mundo Alcanzaron Riquezas Está diciendo Todo lo que Los malos Logran Y hacen Y él quería Ser como ellos Versículo 13 Verdaderamente En vano He limpiado Mi corazón Y lavado Mis manos En inocencia Todo lo bueno Que he sido Parece que he sido En vano Toda mi vida Cristiana Ha sido en vano Porque a mí me va mal Y a ellos les va bien Pues he sido Azotado Todo el día Y castigado Todas las mañanas Si dijera yo Hablaré como ellos He aquí A la generación De tus hijos Engañaría Si me hago como ellos En realidad Sé que no voy a hacer nada Cuando pensé Para saber esto Fue duro trabajo Para mí Fue pesado Pensar en todo esto Hasta Esto es lo bonito Que entrando En el santuario De Dios Comprendí El fin De ellos Ciertamente Los has puesto En deslizaderos En asolamientos Los harás caer Como han sido Asolados De repente Perecieron Se consumieron Se consumieron De terrores Como sueño Del que despierta Así Señor Cuando despertares Menospreciarás Su apariencia Se llenó De amargura Mi alma Y en mi corazón Sentía punzadas Tan torpe Tan torpe Tan torpe Era yo Que no entendía Era como una bestia Delante de ti Con todo Yo siempre estuve Contigo Me tomaste De la mano derecha Me has guiado Según tu consejo Y después Me recibirás En gloria A quien tengo Yo en los cielos Sino a ti Y fuera de ti Nada deseo En la tierra Mi carne Y mi corazón Desfallece Más la roca De mi corazón Y mi porción Es Dios Para siempre Ahí voy a leer Dos versículos más Porque he aquí Los que se alejan De ti Perecerán Tú destruirás A todo el que De ti se aparta Pero en cuanto a mí El acercarme a Dios Es el bien He puesto en Jehová El Señor Mi esperanza Para contar Todas Tus obras El camino ancho Es un camino De prosperidad Pero de dolor Termina en dolor El camino Angosto Es un camino De justicia Hoy tenía Y no los veía En la oración Pero uno de los salmos Que tenía Para después De que oráramos Es el salmo 91 También que dice Yo lo libraré Porque él se acoge A mí Y lo protegeré Porque reconoce Mi nombre Él me invocará Y yo le responderé Estaré con él En momentos de angustia Lo libraré Y lo llenaré De honores Lo colmaré Con muchos años De vida Y le haré gozar De mi salvación De salvación Ese es el Dios Que tenemos Ese es el Dios Que está en el camino Angosto No es el Dios Que está en el camino Ancho Entonces Uno es ancho El otro es angosto Uno es muy concurrido El otro no es muy concurrido Uno es impío El camino ancho Es impío Sin Dios El otro es lleno De sabiduría El temor A Jehová El ancho provee Prosperidad Pero también Te proveerá De dolor El angosto Es un camino De justicia Número cinco Es el camino De la oscuridad El ancho Es el camino De la oscuridad Es decir La ausencia Total De Dios El camino angosto Sigue los pasos De Cristo Es un camino Que refleja Y enseña El carácter De Jesús Caminar Ese camino Te hace Parecerte A Jesús Te hace Ser como Jesús Te hace Hablar Como Jesús Siempre te digo Esto ¿verdad? Te hace Perdonar Como Jesús Perdonó Te hace Amar Como Jesús Amó Te hace Discutir Como Jesús Discutió Con la verdad Sin ofender A la persona Sino hablando De los hechos Te hace Tener un carácter Como el de Jesús ¿Cómo se camina Este camino? ¿Cómo podemos ir En este camino Angosto? No el ancho El angosto Primero Escoge Seguir a Cristo Lo primero Que tienes que hacer Es tomar Una decisión Escoge Seguir A Cristo Cuando Él te Redargulló Cuando Él te llama Cuando Él Cuando Él pones La fe En ti Para que tú Lo puedas Seguir Es cuando Tú puedes Tomar La decisión Voy a honrar A Dios Con toda Mi vida Voy a caminar El camino Angosto Escoge Seguir A Jesús Juan Capítulo 8 Versículo 12 Otra vez Jesús les habló Diciendo Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará No andará En tinieblas Sino que tendrá La luz De la vida Número 2 Cuando escoge Seguir a Cristo Tienes que pedirle A Dios Que te muestre Su camino Que cada día Te muestre El camino Que cada día Te alumbre El camino Para que no Nos vayamos A distraer El salmista Oraba de esta manera Salmo 27 11 Enséñame Enseñame Que va tu camino Y guíame Por senda De rectitud Escoge El camino Correcto Pídele a Dios Que te lo muestre Todos los días Para no Distraernos Número 3 Cede tus derechos A Dios El escoger Ese camino Y el pedirle a Dios Muéstrame Cómo lo debo De caminar Implica Decirle Aquí está Todo lo que soy Aquí está Todo lo que tengo Reconozco Tu soberanía Reconozco Tu autoridad Sobre mi vida Dependo Totalmente De ti Como lo hablamos Hace algunas semanas Esto desarrolla La cualidad Del carácter De la mansedumbre El saber Estar Bajo autoridad Salmo 25 9 Encaminará A los humildes Por el juicio Y enseñará A los mansos Su carrera O su camino La única manera Escoges Seguir a Dios Le pides A Dios Pero la única manera De empezar A dar el primer paso Una cosa es decirlo Una cosa es quererlo Escogerlo Una cosa es pedirle a Dios Enséñamelo Y otra cosa es Dar el primer paso Y para dar el primer paso Tienes que decirle Tú eres mi sobrano Tú eres mi rey Aquí está todo Lo que yo soy Y vas a empezar A caminar En ese camino Y número 4 Esto implica Para dejarlo más claro Esto implica Morir A ti mismo Dejar de ser tú Para que Él sea en ti Es decir Es una decisión De vida Es una decisión De una vida Completa Ya no hay vuelta Atrás Mateo 16 24 Jesús dijo A sus discípulos Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese A sí mismo Tome su cruz Y sígame De ahí Nuestro Dogan Como iglesia ¿Te acuerdas Cual es nuestra visión? El cielo En la tierra Que podamos vivir Ahorita En la tierra Como si ya Estuviéramos En el cielo La única manera De lograr Nuestra visión Es siendo Como Jesús Por eso Nuestra misión Es creciendo En el conocimiento De Jesucristo Y como resumimos Todo eso Con nuestro Dogan Cristo vive en mí Basado en Galatas 2.20 Con Cristo estoy Juntamente crucificado Ya no vivo yo Cristo vive en mí Y lo que ahora Tú ves Que yo vivo En mi carne Lo vivo en la fe En el Hijo de Dios Que me amó Y se entregó Por mí ¿Cuál es la urgencia Para poder cumplir Este mandamiento En nuestras vidas? Lo dije al principio Creo que todos Podemos ver Que la situación Que está en el mundo Impera Que podamos Vivirlo Para hacer Esas luces Para hacer Esos ejemplos Que otros deben seguir Vivimos en días Similares a los de Noé Días similares A los de Sodoma Y Gomorra Días similares A los de La ausencia de Dios En los profetas Necesitamos Necesitamos ser Ese Jesús Que muchos No conocen Necesitamos ser El Jesús Que muchos no han visto Necesitamos vivir Como Él Para que ellos Lo puedan ver A Él En nosotros ¿Cómo este mandamiento Refleja O revela A Cristo? Cuando Jesús Nos dice Que caminemos El camino angosto Es porque Él te está diciendo Yo soy ese camino Cuando el apóstol Antes Saulo de Tarso Perseguía A la iglesia Si vas a Hechos Capítulo 9 Dice que Saulo Con todos Esos Deseos De Aniquilar A los del camino Dice Perseguía A los del camino Y si te fijas Ese camino Es con C mayúscula Porque no está Hablando De De una Senda Está hablando De un grupo De personas O de aquellos Que seguían Esa enseñanza Esa doctrina Cuando Jesús Se encuentra Con Pablo Saulo Perdón En el camino A Damasco Y le dice Saulo ¿Por qué me persigues? Saulo no estaba Persiguiendo A los cristianos Porque fueran Malas personas Él los estaba Persiguiendo Porque estaba Persiguiendo A Cristo Él perseguía A los cristianos Porque él quería Encontrar a Cristo Quería capturar A ese Cristo Que decían Que había resucitado O por lo menos Encontrar el cuerpo De Cristo Él estaba buscando A Cristo Y por eso Los perseguía Y Cristo Se le apareció Y le dijo ¿Por qué me persigues? Jesús dijo En otra ocasión Juan 14, 6 Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene Al Padre Si no es A través De mí Jesús Es el camino Angosto Por el que Tenemos que caminar Este solo Mandamiento Por eso decía Que es como Un recapitularizar Todo lo que Hemos visto Este solo Mandamiento Resume Todo el Evangelio Al decir Que Jesús Es el camino Nos vuelve a poner En el punto Correcto Desde la antigüedad Dios urgía A los hombres A que volvieran A Dios A través De los sacerdotes A través De los profetas Vuelvanse a Dios Vuelvanse a Dios Vuelvanse a Dios Hoy en la actualidad Nosotros Como sus siervos Y creyentes Sus hijos Somos los que Tenemos que Urgir al mundo Vuelvanse a Dios Vuelvanse a Dios Vuelvanse a Dios Como Él lo ha hecho También con nosotros Hoy es un día De decisión De poder tomar Una decisión Y no tener Una doble mentalidad Un doble pensamiento Así es que Dos preguntas Importantes Para que puedas Hacerlo con otros Primero tienes que Responderte Estas preguntas Ya tomaste la decisión Ya tomaste la decisión De que camino Vas a seguir La segunda es Si ya la tomaste Que camino Estas caminando El ancho O el arroz Que Dios Te indica En tu decisión Vamos a hablar Dios El apóstol Juan También decía Estas mismas Palabras De una forma Diferente Él decía Solo existen Dos tipos De hijos Los hijos De Dios Y los hijos Del diablo Primero de Juan Capítulo 3 Los hijos De Dios Hacen las cosas De Dios Caminan El camino De Dios Los hijos Del diablo Hacen las cosas Del diablo Caminan El camino Ancho Señor A nosotros Nos toca Tomar Esa decisión Y rogamos Que tu Espíritu Santo Nos dirija Y use tu palabra Y nos des El valor Para no dejarnos Deslumbrar Por los afanes Del mundo Y los placeres Del mundo Para no tener Temor De ser Vituperados Y Criticados Y rechazados Para tener El valor Señor De morir Al pecado Y desear Vivir en ti Y que eso Se pueda Expresar En un compromiso De vida En un compromiso De darte a ti El honor Y la gloria Cada momento Cada día De nuestra vida Y no solo En la intimidad Y no solo en la intimidad Sino también Señor Ser un ejemplo Y testimonio Para otros Para que otros Te puedan ver A ti Te puedan ver Cuando gozamos Y disfrutamos Y te puedan ver Cuando sufrimos Te puedan ver Cuando somos Maltratados Por otros Y como reaccionamos Y como actuamos Como respondemos Como tu lo harías Para eso Señor Necesitamos Estar caminando Este camino Agosto Ayúdanos Por favor Ayúdanos Por favor Te lo pedimos En el nombre Glorioso De tu hijo Amado Cristo Jesús Amén